Hola mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? Como siempre les saluda su canal Chupi Channel TV A tu sabes, el mejor canal que hay de Clash of Clans Nah, 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 es relajando, es broma, es broma Mira pues tenemos aquí en pantalla, observen esto Es un ayuntamiento de nivel 10 Denigrante totalmente Y es que si quitamos el zoom Alrededor de la aldea ya no hay nada Solamente una caja de gemas y un árbol ahí De navidad Y es que observemos Simplemente, o sea Es Ayuntamiento nivel 10 Con apenas una torre de alqueras Un Mortero y lo que serían Dos cañones Ni siquiera tiene Torre de Mago, no tiene básicamente Nada de lo que debería tener Lo que es una aldea De ayuntamiento nivel 10 Como ven Las minas están a A un nivel muy bajo Los extractores del exil están a un nivel muy bajo También Lo único que está subido de nivel Además del ayuntamiento Son los almacenes El almacén de oro El almacén del exil Fuera de eso Todo lo demás está en un nivel Totalmente Bajo Solamente tiene lo que son Dos cuarteles nada más Y pues mira El atacante En este caso es Austin Del clan de los mejores Y no es que esté atacándolo Porque quiera atacarlo Porque en realidad Esta aldea Ni botín Tiene para atacar Simplemente está atacándola Porque Quería mostrarnos la repetición Así que yo le voy a poner en play A la repetición Pero Como les digo Realmente La atacó Para que pudiéramos ver La repetición No va a ser ningún porcentaje Y como ven Es una aldea Que fácilmente Tú le puedes hacer El 100% Porque es totalmente Denigrante O sea Me pregunto ¿Qué habrá pasado Con esta aldea? Obviamente Es una aldea Totalmente Gemeada Porque para usar O más bien Para tener El ayuntamiento A nivel 10 Tuvo que haber sido O que estuvo Robando Robando mucho Mucho Haciendo mucho Farming Recolectando Muchos recursos O simplemente Usó gemas Y se subió Directamente El ayuntamiento Porque es que Simplemente No hay manera No hay forma De tener Un ayuntamiento Así Y con unas defensas Tan Tan malas Tan horribles Como ven Tiene muros De nivel 1 En verdad Tiene muros De lo que son Todos los niveles Muro nivel 1 Nivel 2 Muros nivel 3 Nivel 4 No tiene Pero tiene Nivel 5 6 7 Tiene una combinación De muros Ahí Asombrosa Y pues nada Gracias a Austin Por Haber hecho Este diminuto Ataque Para que Viéramos La repetición Y Verdaderamente Yo tampoco Hubiera gastado Ese ejército Que Como ven en pantalla El ejército Que lleva De montaguergos Valkirias Y todo eso Yo tampoco Lo hubiera gastado Para Para atacar Este Este tipo De aldea Y Ah mi gente Es que Wow Que Denigrante Pues mi gente Esto es todo Por mi parte Recuerda que Nos puede buscar En twitter Y en facebook Y Importante Los códigos Del clan Y de la cantera Van a estar En la descripción De este video Así que Si tienes Alguna repetición Así Pues Entra a nuestro clan Envía la repetición Al clan Y créeme Que En menos De 5 minutos Rápido La voy a estar Grabando Para subirla A lo que sería El canal Así que No olvides Suscribirte Para enviarte Un saludito Comparte Comenta Dale like Y esto será Mira 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 Hasta la próxima ¿Vale?